No sé qué hacer, te voy a partir Es tarde ya, es de sembrar No sé muy bien, a dónde voy Si es al final, ya lo sabré Es de sembrar, te voy a partir No sé muy bien, a dónde voy Si es al final, ya lo sabré Es de sembrar, estupidez, amarte así Es de sembrar, te voy a partir 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 Gracias.